No es la primera vez que los problemas de salud hacen mella en el presentador de Mediaset. Jorge Javier Vázquez sufrió un ictus hace dos años y recientemente cancelaba su función de teatro volviendo a desatar todas las alarmas. Este fin de semana el nombre de Jorge Javier ha vuelto a inundar la prensa. El catalán no solo volvía a cancelar su función sino lo que es más extraño, desaparecía el pasado sábado del Deluxe y tenía que ser sustituido de urgencia por María Patiño. Este detalle iba a hacer que muchos medios especulasen con una enfermedad seria o quizá con un problema gordo de salud. Aunque todo parece apuntar que nada más lejos y sobre todo nada grave. Si tenemos en cuenta que en redes sociales circulan vídeos del presentador estando de fiesta en la noche del sábado en una conocida sala de la capital. Una ausencia por tanto que incluso podría motivar medidas disciplinarias por parte de Mediaset. de Mediaset. del